Bueno, vamos a dar comienzo a esta segunda parte de alta síntesis que estoy haciendo en lo que respecta a la conciencia de unicidad. En la práctica anterior hemos conectado células, partículas, moléculas, con la conciencia de la sensación de unicidad, o sea, ese holograma que llevamos con la respiración unificada, sabernos uno en el truco de la inhalación y exhalación, lo hemos llevado como si fuese un holograma, esa sensación de estar respirando con el todo, lo fuimos proyectando como holograma a la célula, a la partícula, a la molécula, a los tejidos, a los órganos, al grupo familiar. Eso es un aspecto del yo. Hemos conectado creo que la posibilidad de abrirnos a vidas paralelas, se conectan, empezó una conexión, que sería el aspecto yo, yo y mis ideas, yo y mis sentimientos, a lo que se llama el propio viaje sagrado, el viaje. Un viaje que hemos reconectado con otros viajes, con muchos momentos del viaje. En la experiencia de ayer fuimos al momento de la concepción hasta el momento actual, reconectando esta conciencia de unicidad. Pero ese mundo que está dentro nuestro se proyecta afuera, no nos imaginamos que al 100% es poco, al 1000% de todo lo que está ese sistema dentro nuestro trabajando, sistema aún de ancestros, sistema aún de vidas pasadas, sistemas del vientre materno, sistemas de nuestro viaje multidimensional. Eso proyecta una afuera, una afuera. Una afuera que está en categoría dual o una afuera que lo vamos a llevar a una categoría unicidad. Una afuera que tiene que ver con las memorias, con los mandalas que forman nuestros sistemas de creencia, o entramos al uno. Y esto tiene que ver con abarcando todas las áreas de nuestras relaciones. Y toda la relación tiene que ver con individuos, libretos y escenografías. Y todo lo estamos creando desde adentro nuestro, en función a toda la reconexión que hemos hecho ayer, este entorno, este afuera, que no termina en donde vivo o en donde estoy viajando, sino que en este estado de conciencia nuevo es todo el infinito y la eternidad. O sea, no estamos en dolores, día tal, entonces se trasciende la estructura, la escenografía del tiempo y del espacio y vamos a vivir en un estado de viaje, de conciencia, que va más allá de mi casa está en tal lugar o comienza, mi casa termina en la puerta de entrada. Vamos a estar viviendo toda una realidad multidimensional, poco. Esto es lo que se espera. Nosotros tenemos entonces una conexión con el afuera y repito, la relación es de hermano, de sexualidad, de compañero de trabajo o de compañero de avión, a niveles de matemáticas que no se pueden entender, donde nada es casual, pero ni es casual ni cuando prendemos la película que vamos a ver en el avión de ida o de venida, ni el momento en que hacemos zapping con el noticiero y escuchamos esa, está todo conectado absolutamente a nuestro mundo interior. Ese mundo interior va a darnos un salto desde la información dual, una información limitada al esfuerzo, al sacrificio, al nazco, muero, me quieren, no me quieren, tengo, no tengo, valgo, no valgo, o vamos a entrar a otro, a otros principios, el cual nos vamos a ir dejando sorprender en la medida que avancemos. Todo es sistémico. Tu familia de origen es sistémica, tu origen sanguíneo, mezcla de razas, o de, en mi caso tengo una mezcla española, italiana y algo por ahí francesa, todo es causal a un viaje mayor que venimos transitando, todo es causal. Todo lo que ese mundo interior sistémicamente está conformado tiene que ver con el modo de ropa que elijamos, con el perfume que nos preferimos, con el lugar en que determinamos vivir, con el lugar o las personas que nos vamos a ir encontrando causalmente. Pero está conformado por la dualidad, lo que habíamos dicho antes. Vamos a empezar a abrir la cabeza, a sacar esos techos limitados a soy mi edad, soy mi género, soy donde nací, soy la cultura que me crió, soy la pedagogía que estudié, o soy la profesión que decidí elegir. Vamos a sacar esos techos. No hay techos. El tema es que los techos se sacan de a pocos. Somos viajeros multidimensionales y vamos a salir de un viaje, un viaje basado en el bien y el mal, se debe o no se debe, me quieren o no me quieren, es el que expliqué antes, a un viaje con nuevas la palabra no quiero poner reglas porque parece muy formal del lóbulo izquierdo, con nuevas características. Es un nuevo viaje que el hombre, el ser humano, ya hay muchos individuos que lo estamos viviendo, que tiene mucho que ver con un profundo cambio interior de ese sistema dual a una nueva conciencia y este viaje hay que ir descubriéndolo de a poco. Se va a ir transformando un puente. El viaje, si lo podemos llevar a lo biológico, está determinado por toda la memoria que entró de afuera para adentro y la genética, pero que también entró de afuera para adentro. Y este nuevo viaje es desde el país del masaca que nos conecta como a un gran, a una gran internet que trasciende el software llamado yo. Yo historia, yo cultura, yo profesión, yo pareja, yo sexo, yo amigo. Se sacan esos software, esa memoria rígida y lo conectamos a una memoria multidimensional. Y vamos a empezar a, mañana es el tema, en la próxima meditación, cómo surfear por las multirrealidades. Y de hecho lo hacemos, pero no es no, ahora lo vamos a hacer a conciencia. Yo sigo proyectando mis memorias, los vritis, los sistemas de creencias, de la formación en la cual adquirió el software del lóbulo izquierdo, o yo voy a ir de a poco creando un puente para no violentar, para no violentar, porque los procesos que vamos a entrar son naturales, no son violentos, son sin prisa pero sin pausa y son constantes. No se detiene nunca, no, es un proceso nuevo, lo tenemos que ir descubriendo, lo tenemos que ir vivenciando, donde la información que va a venir ya no desde el software dual, sino desde el de la unicidad, vamos a ir experimentando y creando un puente entre lo conocido a una nueva conciencia, un nuevo paradigma que para cada uno de nosotros ese viaje, ese proceso, ese paso es único, pero vamos a encontrarnos con semejantes, no iguales, donde podemos desde distintos caminos llegamos a iguales frecuencias, frecuencias de amistad, frecuencias de relaciones no importa cuáles, frecuencias de relación de uno la comida y el cuerpo, frecuencias de relaciones con los colores, con los sonidos, con los paisajes, que vamos a empezar a ir dejando que este universo interior sincrónicamente afuera se arme y nosotros vamos a fluir, no lo vamos a elegir o no los vendió un paquete de turismo, va a surgir desde adentro hasta el lugar que posiblemente uno no sabe dentro de un año hasta dónde van a estar viviendo o qué va a ser de nuestra vida a la que hoy conocemos como tal profesión de tal modo y eso es el salto cuántico que vamos a vivir todo en forma natural sin prisa sin pausa el desarrollo de la intuición no va a ser reconocido de aquí a un año el desarrollo de la inspiración y el desarrollo de la sincronicidad que nos va a ir conduciendo lentamente de un paradigma a otro paradigma por eso no hay dogmas pero si hay que nos compartimos unos con otros lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio donde vamos a ir conectando estos nuevos circuitos de nuestros andares donde lo interno y lo externo va a fusionarse cada vez más y no va a haber interno y externo lo externo va a hablar de nosotros lo interno va a dar determinación de elegir a un país o a un lugar o a mudarnos después vamos a ver cuál fue el huevo o la gallina y esto es algo nuevo en el paradigma de una mente que controla y tiene que saber todos los pasos para cocinar una torta o para hacer un remedio o para curar o para conocer a alguien con protocolos tenemos protocolos protocolos de seducción protocolos de que hay que hablar o no protocolos frente a lo que es lo correcto va a ir desapareciendo pero repito es un desaparecer dulce natural que tiene el movimiento que bueno que uno puede ver en la noche el cielo donde no hay ruido en el movimiento de las estrellas no hay ruido ni sonido en el movimiento de una naturaleza que está por brotar en primavera ahora no hay sonido todo es natural y no está acostumbrada a esto la programación nuestra está acostumbrada a no ganar no perder hacer estrategias tener agendas que debo que no debo le da miedo esto al lóbulo izquierdo claro que sí tenemos que admitirlo pero después vamos dando cuenta que es lo más dulce y tierno que hay y además esto se va develando por certezas interiores que yo llamo vos sabés ustedes van a saber ustedes van a darse cuenta con quien quieren estar y van a darse cuenta lo que el otro quiere pero ustedes no quieren lo que el otro quiere y no van a manipular van a decir mira no yo esto sí pero esto no ¿y qué hacemos? va a aparecer mucho respeto va a aparecer diálogos de una honestidad de una sensatez de una transparencia donde la fidelidad a ese nuevo ser quien soy nos va a sorprender a nosotros mismos pero esto se va a dar en forma natural no hay un libro para esto el libro está dentro de nuevo es autoenseñante es como los programas de computación que si vos empezás de a poquito en el ensayo y el error vas aprendiendo a manejar el programa de hecho mucho no sabemos computación y vamos aprendiéndolo por ensayo y error donde el error el error no te castiga el error te perfecciona un concepto que no conoce el lóbulo izquierdo el error se juega se condena se premia y te puede llegar a tener fundamentos que se llama baja estima donde no tenés tu propio techo no voy a poder esto no es para mí yo ya sé cuál es mi límite mentira no hay límite la nueva regla es que no hay regla la nueva medida es que no hay medidas no hay techos yo lo llame y para eso tenemos que soltar lo conocido y como volvemos volvemos a todo lo que es vuelvo a recordarme en unidad un ratito y eso lo vamos a ir llevando a todo el mundo de nuestras relaciones relaciones por nuestro primer sistema que era un sistema de aprendizaje muy fuerte de ensayos y errores de deudas pasadas o no que se llamó la familia y las parejas que es una especie de ensayo y error sistémico para ver ahí de cerca aquello que tengo por ahí por allá y en esta vida cuando vengo lo pongo bien cerquita y de entrada nomás para ir viendo y descubriendo y descubriendo envidia celos competencia no me quieren me quieren rebeldiones y luego la vida y la relación que tenemos con ella ocasionalmente la relación que tenemos con el cuerpo la relación que tenemos con con los gustos con los placeres vamos a conectarnos con un sistema nuevo el cual soy esto va a ser progresivo y muy de a poquito pero va a ser mucho más rápido de lo que ustedes nos imaginan porque como no lo conocen pero no no con el tiempo lineal que necesita nuestra conducta bipolar sobre todo el desarrollo de la de la ansiedad que provoca las publicidades y el mundo en que vivimos que esto compre ya llame ya venga ya esos tiempos van a ir desapareciendo van a ir desapareciendo entonces la ansiedad y esto se transforma por lo consiguiente desaparece su otro extremo la depresión o la sensación de agotamiento y vamos a entrar en un nuevo una frecuencia que Autama el Buda llamó la ley del justo medio vamos a entrar por un proceso de simplisa y sin pausa vale decir que a partir de ahora los tiempos van a ser otros los propios no la de otros y no vamos a tener preocupación para dejar algo o para o para tener algo vamos a estar como fluyendo y viendo como las cosas se nos ponen en nuestros pies que es la sincronicidad el sincrodestino porque esto de afuera va a empezar a actuar con esto de adentro y vamos a ver que creábamos la realidad siempre pero desde un nuevo desde una nueva cosmovisión la unicidad ya no es la dualidad ni premio ni castigo ni cielo ni infierno ni un Dios que se enoja ni entidades que nos salvan era nuestra propia creencia de entidades que nos salvan nuestra propia creencia de que no existía la encarnación en nuestro sistema de creencia que fuimos sacando techos y este tiempo no podemos negar desde mediados del siglo pasado poco más hace del 70 ahora que fue un proceso de alto sacar techos con nuevas teorías sobre todo la cuántica que abrió una conciencia muy distinta vamos a hacer la práctica nos sentimos y nos sentamos cómodos todo va a ser muy tranquilo y lo va a originar la respiración nos sentimos cómodos nos damos ese tiempito llevamos la atención a la respiración solo observo la corriente de vida ya lo saben yo cuando me siento muy acelerado le doy más tiempo a esta primera etapa de observar la respiración es una técnica que se usa en los primeros días de Vipassana observar la respiración no se faltaría de 10 a 20 respiraciones menos solo observo luego entra una herramienta muy sagrada que es vamos a jugar a como si así se manejaron las ceremonias y los rituales vamos a jugar a como si lo que hacemos es de verdad y esto ya nacemos con eso cuando somos niños entonces no es ni una técnica intelectual vamos a jugar a como si vamos a ser niños y vamos a empezar a y la consigna es esta visualiza o siente o sabe a veces no se visualiza hay gente que tiene más capacidad para visualizar otro para sentir otro para saber bueno sabe o sentí o visualiza que lo estás haciendo con todas tus células que todas tus células están absorbiendo como el pulmón que se ensancha energía o sea que primero va a ser el aire vamos a imaginar que todas nuestras células inhalan y exhalan como una sola fuerza como un solo poder como un solo santo aliento partículas cuerpo emocional donde nosotros codificamos los sentires moléculas mundo de los sistemas de creencias átomos memorias ancestrales de vidas pasadas niveles subatónicos podríamos decir célula elemento tierra partícula elemento agua y mundo anímico aire las moléculas el elemento es el cuerpo es mental el fuego es el elemento átomo ahí están nuestro mercabal nuestros elementos lo estamos haciendo con los elementos de la tierra del agua esto lo vamos a ir incorporando los niveles subatómicos es el éter es lo que llamo el espacio el vacío que conecta todo con todo el espacio que hay entre las moléculas el espacio que hay entre los átomos el espacio conecta todo el éter sería el quinto elemento y el sexto es el helio ya lo vamos a ir incorporando que está dentro de los niveles subatómicos adentro y ya formamos el mercabal claro es tan sintetizadora la respiración unificada que abarca todo pero vamos a ir de a poco porque la mente ah era esto aquí formamos el mercabal al respirar en conciencia con los niveles subatómicos desde la célula esos son los niveles microcósmicos yo como célula y ahí estaban mis cuerpos también en la partícula el cuerpo emocional lo que en la India se llama emocional inferior sería la mente programada por la dualidad la mente superior sería la conciencia y unicidad ya sean las emociones en el cuerpo emocional o el mundo dual en el cuerpo mental y los sentimientos sería el superior emocional superior o el mental superior y la conciencia y unicidad está todo conectado con todo todos son hologramas conectados a distintas realidades mi célula y el planeta tierra también está conectado yo respiro mi célula estuvimos respirando Gaia recién hay que ir de a poco para ir rápido está todo conectado en la respiración por algo se lo llamo a la expiración espíritu que es la respiración consciente a eso se lo llama el espíritu a mi conciencia de conexión con la existencia toda como unidad formo parte de una familia que es un sistema nuestra familia es una unidad que conforma parte de ancestros ya infinito más que siete generaciones y respiramos con ellos cuando yo estoy respirando mis tejidos estoy respirando mi familia cuando estoy respirando mis órganos estoy respirando mis ancestros cuando estoy respirando los sistemas que forman los órganos estoy respirando mi viaje sagrado de vidas pasadas todo está conectado con todo mi cuerpo es un microcosmo de un gran macrocosmo la tierra es la célula los tejidos son el sistema solar pero también voy hacia abajo también es un sistema solar mis partículas porque está todo conectado no hay arriba y abajo la dualidad separó estamos reconectando o sea que con solo respirar que mis células lo hacen con el todo en un segundo podemos estar conectado con realidades múltiples tierra la tierra agua sistema solar aire nuestra galaxia fuego nuestro universo éter nuestros multirrealidades logos planetario logos solar logos galáctico la monada el uno y lo estoy haciendo ahora así porque es más que una meditación es una toma de conciencia estoy concientizándome y simplemente ahora sé que si respiro lo estoy haciendo con todas mis realidades y que lo micro y lo macro es uno que la infinitud hacia el país del más acá y la eternidad y la infinitud y y la eternidad hacia el país del más allá se conectan se hacen uno y el truco de la respiración me permite saberme que lo hacemos como una sola fuerza como un solo poder como un solo santo aliento aquí también descubrimos que están no solo el elemento agua en mis partículas sino los elementales del agua por eso son tan emocionales los elementales del agua todos son cielos es el do en un cielo el do en otra una octava dos octavas y acá estamos abriendo todas las octavas de nuestras multirrealidades en el cual soy y está representado en este universo llamado el cuerpo con sus cuerpos estamos recordando que está todo conectado este es el objetivo de respiración unificada aquí ya puedo llamarme yo y soy yo soy materia y sutilezas en grados inexplicables en velocidades infinitas cuando nos queremos acordar somos ese muñequito de sal ya zamullidos y disueltos en este océano de luz de infinitas posibilidades de vibraciones formas vidas dimensiones todos interconectadas y todos de viaje soy 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 al ir saliendo de los sistemas y reconectándolos el mandala se abre y se hace caleidoscopio se hace fractal en constante movimiento y perfectibilidad estamos ahora en el fractal mayor soy y el mismo campo unificado me va a ubicar por sincronicidad para decodificarlo en el territorio de lo cotidiano al autosanación al rejuvenecimiento y la sincronicidad de circunstancias elementos y personas dentro de esta gran danza que se lo llamó la danza de Shiva la danza de la vida pero para esto tengo que renunciar a yo ir ligero de equipaje de la información que vino de afuera para adentro llamada yo mi historia mis ancestros para entrar a un circuito mayor y vamos a hacer una proyección holográfica del primer circuito que yo vivo afuera de mi familia ancestros de campo y ellos ya no son ni mi tía ni mi mamá ni mi papá son corrientes de vida que vamos a entrar en un nuevo circuito galeroscópico fractal en constante movimiento danza canto transformación perfectibilidad belleza y vamos a darle a esas relaciones y a esos vínculos vamos a respirar para que ellos entren en nuestra conciencia interior estamos eligiéndolo en ese nuevo circuito de sabidurías eternas de sanaciones de perfectibilidades de primaveras de resurrección y vida lo que estaba estancado enfermo bloqueado cristalizado pongan la palabra que quieran es lo mismo y se va a empezar a mover y con cada inhalación y exhalación mi primer sistema mi primer constelación que es mi familia la vamos a empezar en este momento a mover con un circuito nuevo de resurrección mi vida de sanación puede ser de liberación de heridas tal vez pero nuestro sistema es un sistema de uno mayor que lo reconectamos que son nuestros ancestros y vamos a empezar a sentir con cada inhalación y exhalación estamos reconectando este holograma de la unicidad esta energía de primaveras eternas de resurrección y vida este soy el camino esta nueva verdad que es no tener techos ni paredes ni pisos y acá están nuestros ancestros respirando y liberando y curando nosotros si han encarnado o no o si somos nosotros ellos se está liberando todo se está reconectando ya no somos parientes somos hoy pero esto también ocurre con todos los que nos rodearon rodean y por qué nos rodearán de aquí en más esos capullos de alma que también teníamos sistémicamente es otra constelación de me quieren no me quieren tengo no tengo valgo no valgo me gusta no me gusta blanco negro sacamos ese mandala y lo elevamos con cada inhalación y exhalación a los nuevos circuitos vivos plenos de que somos corrientes de vida y salimos de los roles de los que deberían ser culturales sociales para conocernos para estar para intimar para ser amigos ser vecinos ser empleados ser dueños ser jefe se retira son circuitos que empiezan a introducirse a ser interpenetrados por una nueva energía que lo abarca absolutamente la existencia toda salgo del software dual y me reconecto en quien soy salud dinero amor se disuelven salen se mueven una nueva energía despertó vuelven a revivir semillas potenciales dormidos aparentemente muertos porque la muerte no existe como después de muchos 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 años cae la lluvia de nuevo vuelve a crearse el ciclo y esa tierra seca se va a transformar por ahí en una selva porque nace la vida de nuevo estaba dormido ahí la semilla estaba dormido ahí ese animal esperando el ahora que lo despierte es esa semilla que se puso en la tierra y da la perfecta humedad para empezar a despertar un primer brote y de ahí en más bosques en potencia y este es el nuevo paradigma soy la vida soy la vida y solo con respirar y escucharme y hay un circuito que continúa esto la humanidad es mi sistema mayor entre medio está mi país entre medio está mi continente pero vamos a la humanidad soy una unidad y llevo a toda la humanidad miren que oración estamos haciendo hacia ese circuito vida soy a ese circuito donde respiramos con la totalidad solo respirando jugando con mis células estamos reconectando un circuito holográfico nuevo de vida de expansión de reconexión y de resucitación de ascensión y esto es nuestro capullo de espíritus que vamos a empezar a encontrar nuestros pares en esta dinámica de frecuencias hasta ahora hemos vivido el do re mi fa sol la si ahora es octava do octava segunda octava do octava re y son todas es uno dos tres cuatro materia todas quinta dimensión sexta séptima todas uno dos tridimensionalidad todas uno dos tres cuatro todas estamos conectándolas estamos conectando con toda una humanidad que ahora estamos respirando en estos diseños de frecuencias recordando somos el poder de la resurrección y la vida soy el fuego cósmico donde está mi intención en eso se transformarán y los reinos y los elementos y el equilibrio ecológico ya no importa lo que hizo el hombre tenemos el poder del uno uno en Dios es mayoría se dijo y aquí el alquimista que soy eleva donde mi atención dirige a que este holograma de la unicidad entre entre en el en el universo ecológico de este pueblo de este país de este planeta y que la ecología nueva de una humanidad nueva estamos ahora respirando a los gobernadores a los que dirigen o le vemos que son que nos destruyen iluminatis o le vemos el Cristo para darle nombre a estas cosas y no lo critico no lo condeno no le doy poder de verdad porque la nueva verdad es ver la deidad en todas las cosas ver a Dios y lo respiro los que determinan guerra hambre yo no los voy a atacar sos mi hermano yo veo tu luz y te respiro el resto el mal la ilusión se destruye a sí misma que ni se destruye se muta no se mata se eleva yo sigo respirando en la existencia de toda mi unicidad y me empiezo a conectar en unicidad con toda forma de vida en este sistema planetario si había alguna guerra galáctica ya no hay más en nuestra galaxia en nuestro universo ni buenos ni malos y entonces el virus de la ambición el virus de la separación está siendo sanado reconectado despertado recordado recordado que somos creadores de belleza transformada en belleza de forma o belleza de cultura o belleza de humanidades ya no limitadas a un planeta limitadas a la vida entera en la existencia de los distintos multiuniversos solo con respirar en unidad y recordando que donde llevo la tensión transformo que todo lo que me va a vincular que es la vida afuera de esta pantalla en la pantalla de mi vida es lo que voy a empezar a proyectar y soy todo lo que ocurre afuera para decirle Hoponopono al principio lo siento perdón hasta que llegaste gracias te amo y en un paso segundo es eres soy el que soy unidad misterio resurrección y vida luz de aquí a la infinitud micro macro cósmica de aquí a la eternidad micro macro cósmica voy recordando quien soy a los que están escuchando esta grabación los dejo aquí en su noble silencio chau chau número chau Gracias por ver el video.